Ministra, debo empezar agradeciéndole el que en efecto no haya argumentado que no sabía nada. Algo es algo. Pero mantiene su irresponsabilidad política flagrante. Y ya respecto a las falsedades que he podido decir, me ha llamado mentiroso, hablaremos. Miren, en primer lugar no ofrece soluciones. No, esto es culpa de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas. Yo le voy a proponer soluciones. Y en todo caso, en su última intervención me tendrá que decir si está de acuerdo o no. Pero que son competencias suyas, obviamente. Empezaré en todo caso con una referencia informativa en la que no me he dado tiempo antes. A ciudad usted, hombre, yo tengo competencias en las grandes inversiones de obras hidráulicas. Le pongo solo un ejemplo, pero tengo muchísimos. Llevo media vida trabajando estos temas de economía del agua. Mire, ACUAES en Navarra, los riegos de Navarra. Se hizo Itoiz, se hizo el canal de Navarra. No se va a recuperar ni el 20% de esa inversión pública. Y se lo digo así, lo conozco bien, lo he estudiado a fondo. Ni el 20%. Amigo, pero al final ACUAES privatiza el último sector. La gestión del regadío. Y ahí nos encontramos con una generosa concesión a ACCIONA, a la Caixa, a Acbar Aguas de Barcelona. Eso que decía una asociación ilícita, corrupta, a OHL. Y para garantizar el negocio en el regadío de estas empresas, se garantiza un peaje en la sombra de 683 euros por hectárea y año durante 30 años. Cuatro veces más casi que lo que pagan los regantes. ¿Eso es gestión pública de interés general?